Hola, un saludo para todos ustedes. Les quiero decir que estoy trabajando duro, entrenando bastante para llegar y dar lo mejor de mí y que Argentina suene fuerte de nuevo. Dios primero va a salir todo bien. Y mando un beso enorme para todas y que tengan un excelente día.